¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es ASO, que espero este anterior día bastante, bastante bueno El día de hoy les voy a enseñar un pequeño glitch para subir de XP lo más rápido posible Aprovechenlo porque está ahorita disponible, está rotísimo Como ven, ahorita soy nivel 11 del pase de temporada Ahí está el pase de batalla, nivel 11, lo podemos ver del lado izquierdo Y les voy a enseñar un método para que esto lo podamos subir el máximo posible, lo más rápido Entonces vamos con el intro y les explico cómo hacerlo Bueno amigos, para poder hacer esto lo que vamos a tener que hacer es buscar una partida pero de laboratorio de batalla Así es amigos, laboratorio de batalla Y lo que vamos a tener que hacer es cambiar las reglas del juego Si nosotros nos venimos aquí y ponemos opciones de partida, lo que voy a estar cambiando yo es que vamos a estar en el botín de oro sólido Nada más cambiamos eso del botín, no puede estar en predeterminado, hay que cambiar a oro sólido Y puede tener la ubicación de reaparición donde sea Entonces vamos a empezar una partida y les enseño cómo es que vamos a poder hacer más desafíos estando en laboratorio de batalla Ya estamos dentro de una partida y miren nada más esto Vamos a ver que tenemos distintas misiones que están pendientes y disponibles Ahí está, completa misiones raras, registra cofres, elimina jugadores, destruye árboles, destruye arbustos Ahí está, mejorar armas e inflige daño con reflexo de pulso Lo que vamos a hacer ahorita es lootear un poco para poder empezar a hacer estos desafíos Y ver que se pueden sacar aquí, vamos a ver por ejemplo en este caso que es el de destruir árboles Como ven ahí está, destruye árboles, estamos en 83 de 100 Y si nosotros nos ponemos a destruir unos cuantos árboles por aquí, en este caso estos dos Vamos a ver que ya tenemos, ahí está, 85 de 100 Y lo que podemos hacer es seguir destruyendo para poder tener ese desafío lo más rápido posible Ahora, una de las cosas que habíamos cambiado es que tenemos el loot de oro sólido Y gracias a ello vamos a tener mucho mejor loot para poder hacer estos desafíos El oro que consigas aquí es muy independiente de lo que tengas normalmente A que voy, que si empiezo una partida desde cero, solo te va a contar el oro que consigas en la partida Y no lo que tengas normalmente, entonces ten en cuenta eso Otro de los desafíos que tengo por aquí cerca de terminar es el de eliminar enemigos Así que lo que vamos a hacer es buscar estas mismas, las granadas Pero vamos a buscar una de robot enemiga, en este caso son aliadas, no nos sirven Vamos a buscar más Ahí está, como ven, acabamos de completar un desafío Bien, 12 mil puntos de experiencia por haber conseguido eso El chiste es que conseguimos lo de los cofres Veamos, aquí está, registra cofres, completado Y una de las misiones raras ha subido Ahora vamos a intentar eliminar jugadores o destruir arbustos, cualquiera de los dos En este caso ya conseguimos las granadas enemigas Y lo que vamos a estar haciendo es simplemente spamearlos Nosotros tiramos una Y lo matamos Igual Otra vez Y lo matamos Así que hay que spamearlo con las armas que queramos sacar los desafíos ¿Está? Como ven, ahí está Eliminaciones con rifles de asalto Otro desafío completado Ahí está Elimina jugadores Otro desafío completado Ahí llevamos tres desafíos No podemos hacerlo con más armas Ahí está Completas misiones raras Otro desafío completado Y ya haremos cuatro desafíos Así de rápido Mira Otro desafío Eliminaciones con sus fusiles A ver Bien, fallé Vamos a intentar hacer tres eliminaciones con el sniper ahora Ahí está La primera Segunda Ahí está Otro desafío más Como ven Seguimos en el campo de batalla Laboratorio de batalla Perdón Y seguimos sacando desafíos Vamos a intentar sacar unos cuantos más Per mil nada más Aquí Ya hicimos En este caso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis desafíos De doce mil puntos de experiencia En un segundo O sea Bastante Bastante rápido En este caso Vamos a intentar el de destruir arbustos O el de destruir árboles Para que ven que también se pueden completar También se le inflige daño a oponentes Que lo podemos hacer bastante rápido Ahorita Nada Hay que tener Las granadas Enemigas Y eliminar enemigos Es una de las maneras más rápidas Arbustos Por ejemplo Todo esto te lo cuenta como arbusto Entonces todo esto lo puede contar Los enemigos que salen dentro del juego O sea Por ejemplo Los guardianes Que salen aquí También nos los cuentan como enemigos Y también nos los cuenta como Infligir daño hacia ellos Entonces Ahí vamos a buscar alguno que otro A ver Está Granadas enemigas Eso nos va a ayudar también bastante Para seguir haciendo desafíos En este caso Necesito dos arbustos más Ahí está Destruye arbustos 23 de 25 Uno Aquí otro Ahí está Otros 12 mil puntos de experiencia más Tenemos bastante Bastante Y Otra de las cosas Que les puede servir Para hacer bastante daño Y sumar Es que en esta zona Les enseñaré el mapa rápido Aquí sale el jefe mítico Podemos encontrarlo En algunas partidas No salen todas las partidas Puede que salgan algunas Si tienes suerte Te va a salir a ti Y Si no Simplemente van a salir Guardianes como este Entonces Todas estas bajas Van a estar sumando puntos Para que Puedas sacar tus desafíos Y seguir subiendo Todo esto O sea Está bastante Bastante bueno ¿Verdad? ¿Verdad? Seguimos haciendo bajas Y seguimos haciendo desafíos Entonces Hay desafíos Para hacer daño Desde arriba Entonces Nos ponemos en un lugar Un poco más alto Ahí está Y simplemente Hay que estar Campeando Los enemigos Que nosotros mismos Vamos a estar creando Ahí está Podemos hacerlo Con cualquier arma Para que nos den Los desafíos Entonces Hay que estar aquí Atentos A hacer bastantes desafíos A ver ¿Dónde está? Daño oponentes Ahí está Daño oponentes Ahí está Otro desafío más O sea No llevamos Ni siquiera Diez minutos De partida Y llevamos Completados Uno Dos A ver Espera 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 O sea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho desafíos O sea Estamos hablando De que casi Conseguimos Cien mil puntos De experiencia Ahora vamos A terminar la partida Para que vean Como es que Hemos subido De nivel Ahí está Acabamos de Terminar la partida Y como ven Alcanzaste el nivel Trece Ahí está Nivel trece Reclama Eso quiere decir Que subimos dos niveles En menos de diez minutos Bastante Bastante bueno Para hacer eso Les digo Les recomiendo Que todos estos Desafíos que les hagan Acá Farmenlos Hagan todo lo posible Para terminar Todos los desafíos Que tengan Y así Van a conseguir Bastante exp No llevamos Ni siquiera Nada del día Acabamos de empezar La temporada Y ya somos Nivel trece Entonces Cien por ciento Recomendado Comparte este video Con tus amigos Para que también Puedan farmear Un poco de exp Y conseguir El nivel Cien del pase De temporada Lo más Pronto posible Yo los amo mucho Y los veo Hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye